Todos me tratan de cheto, pero yo caminaba a la calle con mis amigos, juntaba para comer y hacía graffiti. Después viajaba en tren hasta Buenos Aires. Pará, vos estabas tomando la leche. Yo competía con su hermano y le hacía el tiki. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Quizás ustedes no, porque son de una nueva generación. Lo que quiero explicarles es que mientras que Marcos tomaba leche, Papo generaba ovación. Aplaudan, aplaudan. Estuvo buenísimo, aplaudan por favor. Mi primer viaje fue a tu ciudad y no solo eso, yo me pagaba boletos solo hasta Padua, hasta Moreno, hasta Merlo. Yo creo que el 90% lo hizo y vos con el tiempo que tenés podés comprenderlo. Lo malo no es que con el tiempo que tenés no puedas entenderlo. Lo malo es que te creas más grande que nosotros solo por hacerlo. No. El tema es así. Hay un valor en la cultura del hip hop que se llama respeto. Que no es subir a un escenario y tirarle a alguien que organizó eventos que dio el alma, por cierto, de que es un gordo cheto. ¿Lo entendés lo que te digo? ¿Tiene un poco de argumento? Es que vos jetoneás, que armaste un camino que construimos con Deto. Ya la escuché, ya la escuché. Esa la escuché del Deto encima. ¿Vos organizabas competencias? Gil de mierda nos pagaba 2 pesos con 50 y yo ni hablo. Entonces no te la creas de Dios porque era como venderle el alma al diablo. ¿Estás segura? Ahora que me matan dos gordo Gil. Yo te agradezco todo lo que hiciste. De verdad, te agradezco. Porque yo vivo también de este aire. Pero no te sientas al Martín, ni un mártir, porque no le hiciste la carrera a nadie. Rimón. Mejor que el tuyo fue. Rimón. Ahora me toca a mí. Cerrá el OJT. Silencio. Cerrá el OJT. Vamos. Marcos, ¿te sentís muy rapero? Sí, te sentís muy rapero. ¿Te molestaba el balance de cuenta del ajuste del dinero? Yo le pagaba 2.50. Es lo que dice el rapero. Él le chupaba la pija a Mustafá y a Código que le pagaban cero. Código. Código y Mustafá que me pagaban cero. Pero hasta ellos que lo criticaste toda tu vida no me hablarían de otro rapero. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio decís que sí, amigo? Seguí criticando una pelea de hace cuatro años. ¿Quién es el dolido? Estoy orgulloso de lo que logré. Hijo de puta en la rima, no lo entendés. El gordo forro puma porro desde MDP. Entra moviendo toda la grasa y taco a lo Mbappé. Es verdad, sí. Nosotros estábamos dentro del juego y no veíamos el pago de Mustafá, compañero. Pero al menos ellos nos criticaban de cero y tampoco hablaban de una cultura que lo hicieron. ¿Esto es verdad o acaso la flasho? ¿Estoy flashando? ¿Me subo al caballo? ¿Me habla de Código que estallo? Gritando chiquito. ¿Lo ves con Wolf? ¡Allá hay los gallos! Sí, los gallos de nuevo. Otra cosa. Sí, los gallos de nuevo. Tenés un cinturón de gallo que compraste en un juego. ¿Qué importa que sea gallo si no pone huevo? No, pero tiene adrenalina. Lo que ponen gallos no son los gallos, son las gallinas. Sí. Mejor me callo, no toques tanta bocina. Caretea mucho rap, cartelías, sos otro de la vitrina. Obvio, sí. La gallina pone huevo siempre. Por eso vos no estás poniendo huevo y hace rato estás llorando con la gente. Bobo, rampeá de frente. Si no sos el mismo gordo, gis de siempre. La gallina pone huevo siempre. Por eso le metimos seis pepasos como lo hace independiente. ¿Lo entendiste, puta? ¿Estás sonriente? ¡Hijo mío! ¡Sos el hijo de siempre! No metieron seis goles, así que yo voy a rampear de nuevo. No metieron seis goles en el juego, pero ya salimos campeones. Reto me chupa huevo. Nosotros también salimos campeones. Le ganamos a Boca Juniors en la Libertadores. A ver qué es lo que veo allá, señores. Está chorreando. Creo que es Quesito Tolem. Qué sincero, qué rapero. Tiene que hablar de culos ajeno. Yo con culos ajeno lo noto que critica a los culos ajenos porque el suyo está roto. Yo tengo un culo roto. ¿En el 2019 eso genera alboroto? ¿O acaso el pensamiento de este croto que no evoluciona y condiciona el hip hop es un choto? Él es el culo roto porque todos te lo revieron. Y no estoy hablando de homosexualidad, compañero. Estoy hablando de la pata de campeón. Una cosa es ser homosexual, otra es ser marijón. ¿Lo rompieron todos? ¿Qué canalla? ¿Me lo rompieron todos? Me parece que la flasha. Me gusta la estadística, soy como un maya. Tengo ganado el 94.3% de mi batalla. Él es el maya y la cagaron, sí. El maya no tiene amparo. Él es el maya, la luz del paro. Y el mundo no se terminó, los mayas se equivocaron. Lo rimo y te desplazo, yo te aplazo, hijo de puta, sos pelmazo. No soy el maya, soy el que te desmaya, vergazos. Mejor me callo, rappernazo, que sos una mierda. Yo soy como Marilyn Manson. No es el maya, está el maya y yo los callo. ¿Vieron la cara en la batalla? Está al borde del desmayo. Maricón, yo te batallo. Y a los gallos, si muevo, yo los callo. Este rapero fue sincero, para ti está en el cero. Cuando agarro el micrófono, soy rapero. La verdad que me desmayo, sos sincero. Me desmayo porque me di cuenta que soy el puntero.